La tiene otra vez, bueno, maniobra en el área, hay una mano que piden, hay una mano que piden, pelota afuera van a dar córner, pide penal nacional, atenti que el juez desestima y da córner, cuando la quiso jopiar, bueno, ¿vieron algo? Creo que estuvo bien el arco. Y viene el córner, levanta Alvin, todo Nacional buscando de arriba, y hay mucha gente grande, atención que levanta Juan Alvin, bien tirado, cabezazo, gol, 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 Scotti, gol. Gol de Nacional, Scotti, gol, gol de Nacional, Scotti, gol, gol de Nacional, acaba de convertir con tremendo golpe de cabeza, el experimentado Andrés Scotti, señores, el córner de Alvin, al primer palo, pica Scotti, gana la posición, y fenomenal cabezazo, que deja parado a Oriol, Scotti, Nacional gana en Buenos Aires, lo hizo Andrés, a los 20 minutos, tiene gente fuerte, tiene gente alta, tiene gente experiente para ir arriba, y Scotti lo hace, gana el bolso en Buenos Aires, 20 minutos, Nacional 1, boca 0 por la Bristol Libertadores. La pelota quieta sacudió a la bombonera, Nacional se vuelve a ser fuerte apostando con los grandes que tiene en el fondo, Scotti muy libre, pudo tomar el impulso necesario para cabecear, y ponerla contra el palo, la bombonera se silenció, y empiezan a gritar los hinchas para levantar a este equipo. Un gran anticipo ofensivo, un notable cabezazo, fuerte en el primer palo, gran pelota quieta, Nacional defendía bien, y ahora saca un gol de ventaja. ¡Bendía el gol! ¡Vivin a la Porta 890 con 102.9 FM!